¡Suscríbete! ¡Aleluya! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que Dios esté con vosotros. Danos a todos bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, en este lunes de la cuarta semana del tiempo pascual, en el que nos encontramos. Vamos a comenzar a escuchar en este día el capítulo décimo del Evangelio según San Juan, del que ayer domingo escuchábamos la conclusión, el curso del Buen Pastor de Jesús. Vamos a comenzar la celebración poniéndonos en la presencia de Dios y reconociendo humildemente ante él nuestro espíritu. Tú que eres el sumo sacerdote de la Nueva Alianza, que nos edificas como piedras vivas en el Templo Santo de Dios, Cristo Eleison. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, lleve a la vida eterna, que nos vemos. Oh Dios, luz perfecta de los santos, que nos has concedido celebrar en la tierra los sacramentos pascuales, haznos gozar eternamente de la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le dijeron en son de reproche, has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces comenzó a exponerles los hechos por su orden diciendo, «Estaba yo orando en la ciudad de Jafa cuando tuve en éxtasis una visión, una especie de recipiente que bajaba semejante a un gran lienzo que era descolgado del cielo sostenido por los cuatro extremos, hasta donde yo estaba. Miré dentro y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y pájaros del cielo. Luego oí una voz que me decía, «Levántate, Pedro, mata y come». Yo respondí, «De ningún modo, Señor, pues nunca entró en mi boca cosa profana o impura». Pero la voz del cielo habló de nuevo, «Lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano». Esto sucedió hasta tres veces y de un tirón lo subieron todo de nuevo al cielo. En aquel preciso momento llegaron a la casa donde estábamos tres hombres enviados desde Cesarea en busca mía. Entonces el Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron estos seis hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa al ángel que en pie le decía, «Manda recado a Jafa y haz venir a Simón llamado Pedro. Él te dirá palabras que traerán la salvación a ti y a tu casa». En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. «Entonces me acordé de lo que el Señor había dicho. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios?» Oyendo esto, se calmaron y alabaron a Dios diciendo, «Así pues, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida». Palabra de Dios. Palabra de Dios. «Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Mi alma tiene sed, Dios vivo. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús En verdad, en verdad os digo El que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas sino que salta por otra parte ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación pero ellos no entendieron de qué les hablaba por eso añadió Jesús En verdad, en verdad os digo Yo soy la puerta de las ovejas Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos pero las ovejas no los escucharon Yo soy la puerta Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante Palabra del Señor Una de las puertas de la antigua ciudad de Jerusalén se llama la puerta de las ovejas La puerta de las ovejas Por ella llevan las ovejas que van a ser sacrificadas en el templo de la ciudad santa por la puerta de las ovejas Jesús se atribuye en este evangelio que hemos escuchado a sí mismo ese nombre Yo soy la puerta de las ovejas ¿Por qué hace esto? Pues porque para entrar en el templo del cielo Él va a ser sacrificado por las ovejas Va a ser el pastor mañana lo escucharemos el que dé la vida por las ovejas Por eso la entrada en el cielo se lleva a cabo por la puerta de Jesús Es un tema delicado delicado o podría parecer un tema delicado quién es quién se salva y por qué se salva Pero Jesús lo deja muy claro en el evangelio de hoy Yo soy la puerta de las ovejas Él es la puerta de todos Todo aquel que entre en el cielo Todo aquel que entre en el templo del cielo para siempre de cualquier época de cualquier pueblo de cualquier nación religión o color entra por Jesús Él es el salvador de todos Todos los salvados lo son porque Jesús es la puerta de las ovejas Toda gracia toda curación todo bien toda salvación viene a nosotros y nos sale que decía Jesús en el evangelio por la puerta de Jesús No hay puertas paralelas alternativas atajos Por Jesús nos viene todo bien Por Jesús nos viene toda alegría Por eso cuando algo va bien cuando algo sale bien cuando algo es bueno en nuestra vida tenemos que volvernos a dar gracias a Jesús Y esto es muy importante para que nosotros no nos creamos con el poder de entrar en el cielo o con el poder de hacer las cosas bien en el día a día por nosotros mismos por nuestras propias capacidades por nuestra propia disposición o inteligencia que podamos reconocer siempre que la fuente de todo bien la puerta por la que sale hacia nosotros todo bien es Jesús y nosotros lo que hacemos es recibir y transformar adecuadamente en el momento que vivamos o en la circunstancia de nuestra vida que nos toque ese bien que de Jesús recibimos está bien por lo tanto reconocer que necesitamos de Jesús no solamente cuando le pedimos algo sino también que necesitamos agradecerle constantemente todo bien que providencialmente nos ofrece de ahí nace la obediencia cuando uno reconoce lo que recibe del Señor cuando uno reconoce el bien que el Señor le ofrece entonces nace en el corazón el deseo de obedecer al Señor a veces somos rápidos para pedir y un poco más lentos para obedecer nosotros podríamos preguntarnos en esta mañana a la luz de las lecturas que acabamos de escuchar qué éxitos qué bienes qué situaciones de mi propia vida favorables me atribuyo como si yo las hubiera conseguido solo por qué cosas se me olvida dar gracias por qué situaciones por qué personas no agradezco al Señor que por la puerta de Jesús sale todo bien hacia mí o también podríamos incluso preguntarnos al revés qué males le atribuimos a Dios cuando sabemos que por su puerta todo lo que sale hacia nosotros es bueno pidamos al Señor que nos conceda reconocer todo lo que es suyo pidamos al Señor que en este día nos conceda darle gracias por todo lo bueno que de él recibimos porque la puerta el único redentor y salvador que tenemos es Jesucristo que nos conceda Presentemos nuestras peticiones a Dios nuestro Padre. Reguemos al Señor por los dirigentes de las naciones, por los profesionales del trabajo y de la sanidad, por los organismos internacionales que se ocupan de la ayuda a los que sufren y de la defensa de los derechos humanos. Reguemos al Señor por los marginados de la sociedad, por los que sufren la pérdida de seres queridos, por los que sufren la esperanza de una vida mejor. Reguemos al Señor por los niños que se preparan a la primera comunión, por los adolescentes que van a confirmarse, por los más alejados de la fe en nuestra comunidad. Reguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te presentamos. Por Jesucristo nuestro. Escucha, Padre, la oración que te presentamos. 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 Gracias. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante. Y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna por Jesucristo nuestro Señor. ¡El Señor esté con vosotros! ¡Sí! ¡Levantemos el corazón! ¡Sí! ¡Demos gracias al Señor nuestro Dios! ¡Sí! En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. ¡Sacrificado, ya no vuelve a morir! ¡Sacrificado, vive para siempre! Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar, «Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad». Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Amén. 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 Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Alfonso, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios. Oremos juntos, como nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Señor Jesucristo, que daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para cenarte. Amén. 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 Amén.